Dos años después de ser pospuesto por la pandemia de la COVID-19, el profesor Luis Pérez Sabido recibió el galardón en la Sala Villena, como reconocimiento a sus aportes a la música mexicana y del Caribe. La obra del destacado escritor, poeta y compositor yucateco fue enaltecida por el doctor Miguel Barné, presidente de honor de la UNIAC, y corroborada por el vicepresidente Pedro de la Hoz, quien también hizo alusión a la unidad y hermandad entre los pueblos de Cuba y México. El doctor Jesús Gómez Cairo, director del Museo de la Música, significó el hecho de conferir el premio al distinguido colega y amigo de Yucatán, compositor, ferviente estudioso de la música y promotor cultural. Luis Pérez Sabido recibió el reconocimiento de manos de Luis Morlote Rivas, presidente de la UNIAC, y Marta Campos, vicepresidenta de la Asociación de Músicos. Me siento afortunado de recibirlo en vida a mis 82 años, y lo ofrezco en homenaje a todos los que propiciaron esta vinculación cultural entre Cuba y México. Al homenaje asistieron Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, y el excelentísimo señor Miguel Díaz Reynoso, embajador de los Estados Unidos Mexicanos en Cuba, entre otros artistas y personalidades invidadas. En el cierre del encuentro, Gretel Cazón y sus músicos interpretaron obras de Miguel Matamoros, Sinto Garay y Guti Cárdenas, para cerrar con la emblemática Yo sé que volverás, con arreglos de Armando Manzanero y de la autoría del premiado Luis Pérez Sabido. José Vázquez Ferreiro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. No sé que volverás, con arreglos de Armando Manzanero y de la autoría del